Autoridades sanitarias en Risaralda confirmaron el segundo caso de un quemado con pólvora en el departamento. Se trata de un hombre de 37 años de edad, residente en el municipio de Pereira y que hoy viernes se encontraba en estado de embriaguez en horas del día en el municipio de Dos Quebradas. Muy desafortunado, muy desafortunado para el departamento y continuamos con la campaña de no a la pólvora en todos los municipios. Estamos a cuarto día del mes de diciembre, ya tenemos dos personas lesionadas, ambas adultas, conscientes, con sus cinco sentidos, pero que desafortunadamente creen que no les va a pasar a ellos. Esta segunda persona es un adulto de 37 años que se encontraba desafortunadamente también en grado de embriaguez y quemando pólvora desde un automóvil, sufre una lesión en un pulpejo de uno de sus dedos, de una de sus manos, afortunadamente con solo abulsión de tejidos y quemadura de segundo grado, sin pérdida de la estructura ósea que le va a permitir una buena funcionalidad. Autoridades hacen un llamado a las personas para evitar la utilización de pólvora, teniendo en cuenta la situación en la que se encuentran los hospitales por cuenta de la emergencia generada por el COVID-19. Llevamos dos quemados, no graves hasta el momento, pero no esperemos a que haya alguien grave para tomar decisiones. Quédase en su casa, lo mejor de la Navidad está en la casa, en compartir, en familia, no a la pólvora porque además del COVID ya tenemos quemaduras por pólvora y nuestra red hospitalaria con la acumulación que tiene de ocho meses de servicios hospitalarios a media máquina por el COVID no aguanta que nosotros la pongamos en riesgo ni la sometamos a más estrés.